Titulares, Nuevo León en la Hora Nacional. Alerta Federación Mexicana de Obesidad por inicio de esta enfermedad desde la gestación. Controla y evita complicaciones de la diabetes, sugieran especialistas. Llega a la arena Navidad en Monterrey, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Regulariza tus pagos este buen fin con Fomerrey. Encenderá la utopía Navidad en el espacio, conoce los detalles. Y en exclusiva, Calimba. Tierra árida, que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres, forjados de acero, sensibles como el vidrio y brillantes como un lucero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza, famosos mundialmente por su grandeza. Destacados en las aulas, apasionados en la cancha, guapangueros, cumbiamberos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar. Tu cerveza calma mi sed. Tus marquetas y tus glorias me encanta saborear. Nuevo León en la hora nacional. Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. Bienvenidos. Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Nuevo León en la hora nacional. Rosma Ocañas, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Paco Bernal, con mucha información para todo nuestro auditorio. Así es que acompáñenos porque nuestros invitados ya están listos con toda la información. ¿Comenzamos? Iniciamos. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos tiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea, porque cerrar que no hay lugar en esta mesa. Esta noche en Nuevo León, en la hora nacional, está con nosotros el representante de México en la Federación Mundial de la Obesidad, el doctor Ricardo Luna, que nos viene a platicar acerca de un tema muy importante, que es el impacto económico que representa la obesidad en México. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por la invitación. Sabemos que recientemente salió un estudio con datos no muy agradables que tienen que ver con este tema en nuestro país. Así es, salió un estudio de investigación que realizó la Federación Mundial de Obesidad y RTI Internacional, que es un instituto de investigación sin fines de lucro. Y encontraron que el impacto económico de la obesidad en México en 2019 fue del 2.1% del Producto Interno Bruto. Esto representa para México 26 mil millones de dólares. Y la situación es que si no se hace nada, estas cifras podrían pasar de 2.1 a 4.67, nos dice el estudio. Que la obesidad no nada más es una emergencia de salud, sino que también es una emergencia económica. ¿De qué cantidad de población estaríamos hablando cuando hablamos de obesidad en México? Unas cifras no muy buenas, más del 75% de la población adulta mexicana tenemos sobrepeso u obesidad. Son datos alarmantes que tenemos que hacer conciencia, que tenemos que mejorar un poco la forma en que comemos. ¿A quién se le considera una persona con obesidad? Las personas que tienen un índice de masa corporal por arriba de 30 son aquellas que podemos decir que tienen obesidad. Se divide en tres. Obesidad de grado 1 cuando es entre 30 y 34.9. Obesidad de grado 2 cuando el paciente tiene entre 35 y 39.9. Y obesidad de grado 3 cuando el paciente tiene un índice de masa corporal por arriba de 40. ¿Cómo se saca el índice de masa corporal? Dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado. ¿En qué deriva una obesidad en las personas? Las causas de la obesidad son varias. Algunos pacientes tienen obesidad porque sus genes así son propensos a desarrollarla. También puede ser por enfermedades. Hay muchas enfermedades que pueden causar obesidad como el hipotiroidismo. Muchos medicamentos para tratar enfermedades comunes pueden exacerbar o desarrollar obesidad. Por ejemplo, alteraciones en la microbiota intestinal. A esto se le conoce como disbiosis. Cuando están alteradas las bacterias intestinales, también podemos desarrollar la enfermedad de la obesidad. ¿Qué desencadena la obesidad en una persona? Es decir, ¿qué enfermedades trae consigo? La obesidad es una enfermedad que está relacionada con más de 200 enfermedades. Diabetes, hipertensión, apnea obstructiva del sueño, hígado graso no alcohólico, asma bronquial. Puede complicar la enfermedad de COVID-19. Y ahora nos dimos cuenta con lo que pasó en la pandemia. Un individuo que tiene obesidad y que se enfrenta al COVID-19 tiene más riesgo de ingresar al hospital por complicación. También tiene más riesgo de ingresar a unidad de cuidados intensivos. Y también tiene un mayor riesgo de mortalidad. Por eso es muy importante prevenir y tratar la obesidad para que no se desarrollen las complicaciones. ¿Cuál es el mensaje en este año por parte de la federación y sobre todo qué es lo que se busca con estas pruebas y sobre todo con este tipo de estudios? La Sociedad Mexicana de Obesidad y la Federación Mundial de Obesidad lo que buscamos es un llamado a no estigmatizar a las personas que viven con obesidad. Invitamos al gobierno, a la población, a la sociedad, a los profesionales de la salud a reconocer que la obesidad es una enfermedad. Que el paciente que tiene sobrepeso y obesidad no está así porque él quisiera estar así, sino que hay muchos mecanismos biológicos que pueden desencadenar la misma. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Luna. Gracias a ustedes. Hola, papuchos y mamuchas. Aquí su amiga Lucila Mariscal para invitarlos a que me escuchen en Nuevo León, en la hora nacional. Nosotros somos rey y les mandamos muchos besos con mucho cariño. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Miriam Montemayor y los invito a que me escuchen aquí en Nuevo León, en la hora nacional. Hola, ¿qué tal? Mi gente, los saludos a su amigo Cris Genoal y a toda mi gente de la radio. Muchas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño. Soy Aranza y los invito para que me escuchen en la hora nacional, en todo Nuevo León. Un beso para todo Nuevo León. Esta noche en Nuevo León, en la hora nacional, le damos la bienvenida al doctor Josafat Eleazar Camacho Arellano, que es especialista en medicina interna. También es médico internista, diabetólogo, presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los niveles de la glucosa que revelan que una persona tiene diabetes, doctor? Una persona que vive con diabetes, para considerar que está bien controlada, su glucosa antes del desayuno, o sea, en ayuno de no más de 10 horas, debe de estar su glucosa menos de 130 miligramos. La otra meta es la glucosa de posprandial, es decir, después de los alimentos, desayuno, comida y cena, específicamente tomando el tiempo desde el primer bocado. Esta no debe ser mayor de 180 miligramos. Otra métrica importante es que nunca una persona con diabetes debe tener cifras menores de 70 miligramos, lo que significa que ya tendría un vaso de azúcar, hipoglicemia. Y una métrica que se mide cada tres meses, que es la que nos va a valorar el control del paciente, es la hemoglobina glucosilada, que debe ser menor del 7% en personas jóvenes y a lo mejor 7.5% en personas mayores en la tercera edad. Pero quiero comentar que no nada más es tener el control de los niveles de glucosa, sino de comorbilidades, el mejor control de la presión arterial, el mejor control de los lípidos, o sea, las grasas en sangre, bajar de peso. Todo esto nos va a permitir saber si una persona que vive con diabetes está bien controlada. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Se describen cuatro tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que anteriormente se llamaba diabetes de insulino dependiente, que no es otra cosa más que una enfermedad autoinmune. ¿A qué me refiero? El propio organismo destruye las células beta, que son las células especializadas que se encuentran en el páncreas, que son las que producen insulina. Nadie sabe por qué, no se hereda, simple y sencillamente se destruyen las células. Por lo tanto, este joven o este niño no puede liberar insulina y por lo tanto requiere la administración de insulina exógena de por vida. Afortunadamente son el 5% aproximadamente del total de las personas que viven con diabetes. La segunda es la diabetes tipo 2, la del adulto, donde aquí es el 90-95% de las causas y se debe a diferentes factores. Hay algunos factores de riesgo no modificables, como cuáles, la etnia, el ser mujer, tener mayor de 45 años, la carga genética de primera línea, abuelos, papás. Estos son factores de riesgo no modificables y se suman los factores de riesgo modificables. ¿Cuáles son? Sobrepeso, obesidad, sedentarismo, una alimentación inadecuada. Todo esto, la característica de la diabetes tipo 2 es que es prevenible. Se puede evitar que se aparezca en su momento siguiendo estilos de vidas adecuados. El tercero es la diabetes gestacional. Esto es cuando una mujer se embaraza que no tiene diabetes durante la gestación, la desarrolla y requiere un control con insulina. Y esta diabetes gestacional aproximadamente en México se presenta en un 14%. La característica está en que cuando termina su gestación y el producto nace y la placenta sale, la diabetes gestacional desaparece. El riesgo aquí es que esta persona pueda desarrollar diabetes en el siguiente embarazo o en el transcurso de unos 5 a 10 años pueda desarrollar la diabetes. Y el cuarto grupo que corresponde al menos del 1%, ya tenemos diabetes de tipo genético, ya no realmente por el número ya no es tan importante. Estos son los cuatro principales tipos de diabetes. ¿Cuáles son las principales complicaciones de una diabetes mal controlada, doctor? Bien controladas, la probabilidad que se presente va a tardar muchos años. Dentro de las complicaciones agudas de la diabetes puede ser un bajón de azúcar, hipoglicemia, un aumento muy importante de azúcar coma diabético por hiperglicemia o bien cetoacidosis diabética. Estas son las tres complicaciones agudas. De las crónicas tenemos evidentemente las que afectan los ojos, la retinopatía diabética, la misopatía diabética. Una característica inequívoca se presentan en personas que viven con diabetes con un mal control de su glucosa durante muchos años. Aparecen aproximadamente entre los 5, 10, 15 años después del inicio del diagnóstico y se debe principalmente a un descontrol crónico de los niveles de glucosa. ¿Cuál es el mensaje para este año por parte de la Federación Mexicana de Diabetes? El mensaje es, si no es ahora, ¿cuándo vamos a reaccionar todos los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos de los países sobre la incidencia de diabetes? Hay que esperar a que haya más personas con amputaciones o con daño renal o con algunas otras complicaciones que los lleven a la muerte. Muy bien, pues muchísimas gracias al doctor Josafat Eleazar Camacho Arellano por esta entrevista para Nuevo León en la Hora Nacional. Muchas gracias, yo los invitaría a que consultaran las páginas de la Federación Mexicana de Diabetes, que van a encontrar realmente cosas muy importantes. Muchas gracias por esta entrevista y me retiro a sus órdenes. Imaginarte en Nuevo León en la Hora Nacional Y esta noche nos da mucho gusto recibir en Nuevo León en la Hora Nacional al maestro Eduardo Díaz Muñoz, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para hablarnos de este concierto, Navidad en Monterrey, Paco Bernal. Así es y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Maestro, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Y muy contentos, sobre todo, de saludarlos personalmente. Gracias por la invitación. Nosotros también contentos de que estén próximamente a presentar esto que es Navidad en Monterrey. ¿Nos puede platicar en qué consistirá? Bueno, van a ser selecciones de diversas nacionalidades. Haremos villancicos de varios países, de Canadá, de Estados Unidos, de Alemania, de Viena, de México. Por supuesto, hay toda una suite dedicada a México. Vamos a hacer tres villancicos del maestro Silvino Jaramillo, que fue célebre compositor crítico musical aquí en la ciudad de Monterrey. Y los clásicos norteamericanos como Paseo en Trineo, Una Blanca Navidad, de más de la vena popular. Queremos combinar tradiciones popular y también folclor con música, digamos, de concierto. Me gustaría también iniciar, por ejemplo, con Jesús, Alegría de los Hombres, de una de las cantatas de Juan Sebastián Baja. Y tendremos coro de adultos, el coro Nuevo León, con 80 voces y varios coros. Un par de coros infantiles, porque también el toque infantil en este tipo de festividades es importantísimo. ¿Cuántas personas en total participarán en este evento, maestro? Estamos pensando alrededor de 200, aproximadamente. ¿Cuántas piezas componen todo el repertorio? Eso sí, todavía no se los puedo confirmar, porque me han estado saliendo muchísimas más de lo que teníamos planteado. El primero que me tocó hacer, ya siendo director artístico de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fue en 2019. Si lo contamos por obras, eran alrededor de seis obras, pero una de esas obras tenía ocho movimientos, por ejemplo. Estamos hablando de, en duración, aproximadamente una hora veinte minutos, sin intermedio en principio. ¿Es la primera vez que se organiza un evento de esta magnitud, maestro, o ya había en otras ocasiones presentado en un escenario como este tipo? Ya lo había hecho en 2012, hubo uno muy memorable con la filarmónica de la UNAM en Ciudad de México, en la Sala de Zahualcóyotl. También hubo otro en 1997, cuando era director de la Orquesta del Estado de México también. Como les decía al principio de su amable entrevista, siempre es una efeméride que me gusta celebrar a lo grande, en donde quiera que esté. Además de Juan Sebastián Bach, ¿qué otros autores clásicos estarán interpretando en esta presentación? Vamos a interpretar como no podía faltar, y ya se lo deben de imaginar, el Aleluya de George Frederick Händel, el Aleluya del Mesías. En este caso, ¿cuál es el día y la hora y cómo le pueden hacer para obtener los accesos para este evento? El evento se va a llevar a cabo en la Arena Monterrey y será el miércoles 8 de diciembre a las 20.30 horas. Y los boletos se pueden conseguir llamando directamente a la Arena Monterrey o ingresando a superboletos.com Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Nuevo León, en la Hora Nacional. Le deseamos todo el éxito del mundo, que sabemos que lo tendrán. Y qué bueno que en Monterrey existan este tipo de eventos, y sobre todo que reúnan a la familia, y que se dé este tipo de espectáculos a tal magnitud, que yo creo que nos hacen muchísima falta, maestro. Muchísimas gracias, al contrario. Gracias, maestro. Y bueno, que sabemos que la universidad tradicionalmente hace este concierto, pero que ahora lo haga en la Arena Monterrey es un precedente mayor. Sí, desde luego. Y esperamos todos los involucrados que sea el principio de una muy buena relación y de una feliz tradición aquí en la ciudad de Monterrey. Muchísimas gracias y buenas noches, maestro. Buenas noches y saludos a ustedes y a todo su auditorio. Muy buena noche. Nuevo León, en la Hora Nacional. Esta noche nos da muchísimo gusto saludar, aquí en Nuevo León, en la Hora Nacional, a Eugenio Montiel Amoroso, director de Fomerrey, a quien lo recibimos con muchísimo gusto. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Principalmente tendríamos que empezar por esta pregunta. ¿Qué es Fomerrey? Es un organismo del gobierno del estado que nació en 1973 y la finalidad es dar facilidades para que la población más vulnerable, aquella que no cotiza en el Infonavit, tenga una opción para adquirir una vivienda, un lote con servicios para que posteriormente pueda construir una vivienda. Nosotros atendemos al segmento de la población que se dedica a actividades informales y que no accede a un crédito de vivienda y para eso el gobierno del estado, a través de Fomerrey, les brinda estas opciones. ¿De qué manera se suma el Fomerrey al buen fin? A lo largo de casi 50 años de existencia que tiene ya Fomerrey, ha constituido más de 150.000 lotes habitacionales en 450 fraccionamientos, todos con una diferente evolución en cuanto a sus pagos. Hoy tenemos nuestra gente que está como clientela, digamos, de Fomerrey, cerca de 13.540 familias. Y nosotros, a través del buen fin, lo que queremos es ponerles opciones de promociones y descuentos para que culminen con sus procesos de contratación y pago y puedan accesar a un título de propiedad que les garantice su patrimonio. Con el buen fin, lo que estamos otorgando, pues es precisamente eso, lo que es una campaña nacional de promociones en sus contratos, hasta de un 90% en aquellos que llevan más atraso. Y hay otras opciones, aquellos que van al corriente, de ayudarles a pagar uno a uno. Es decir, por cada mensualidad que ellos abonen, Fomerrey les acredita otra mensualidad. ¿Qué pretendemos? Que logren lo más rápido posible culminar con su proceso de pago de contratación y accedan ahora sí al título de propiedad que los haga dueños absolutos del lote o de su vivienda que habitan. De todo este universo de personas que han sido beneficiadas, como usted lo acaba de comentar hace unos momentos, ¿hay un número específico o aproximado de personas que estén pendientes en regularizar sus pagos? Lamentablemente, pues la pandemia del COVID nos pegó a todos los usuarios. Debo decirte que se presentó un retraso en los pagos de muchas de las familias hasta de un 60%. Creemos que con estas promociones vamos a ponerles de tal forma la oportunidad de que se puedan poner al corriente, que rescaten, digamos, su vivienda de aquel contrato que establecieron inicialmente y puedan ponerse al corriente. Y hay promociones, pues muy agresivas. Por decirte, hay lotes que hoy se deben 51 mil pesos y pagando tan solo 6 mil, obtienen ya la escritura, es decir, saldan completamente su propiedad. Hay otros contratos que son de 186 mil, que pagando 7 mil pesos, les descontamos más de 115 mil y llegan a tener ya un contrato nuevo de 60 mil. Y así cada caso es diferente. Obviamente depende de la puntualidad del pago que cada uno de los usuarios ha tenido. ¿Dónde se pueden dirigir? ¿Dónde pueden pedir mayor información? ¿Cómo le pueden hacer para acercarse con ustedes? Vamos a estar en esta promoción del Buen Fin el día miércoles 10 de noviembre hasta el martes 16. Es decir, va a haber los seis días, tal vez después de que nos escuchen ya nada más serán unos cuantos días más. Pero van a tener esta opción ahí en Gonzalitos 292 Norte, que son las oficinas de Fomerrey, sobre la avenida principal que es Gonzalitos. Y ahí pueden acudir de 8 de la mañana a 5 de la tarde en horario corrido, incluyendo obviamente sábado y domingo en esos días de 10 al 16. Y si tienen dudas pueden localizarnos en el teléfono el 20 33 85 00. Eugenio Montiel Amoroso, director de Fomerrey, muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Con mucho gusto, muchas gracias por la atención. Y pues quiero hacer esta invitación a todas las familias que nos escuchan que tienen alguna situación con Fomerrey, algún contrato atrasado o al corriente que acudan. Van a encontrar buenas promociones y son promociones personalizadas para cada uno de ellos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nuevo León en la Hora Nacional. Esta noche nos da mucho gusto recibir en los micrófonos de Nuevo León en la Hora Nacional a Mauricio Magdaleno, director del Clúster de Turismo de Nuevo León. Que nos viene a platicar acerca de este evento que yo creo que muchos, tanto niños y grandes, ya estábamos esperando. Y me refiero a la Ustopía. ¿Cómo te encuentras, Mauricio? Bienvenido. Qué gusto saludarlos. Platícanos, ¿qué es Ustopía? Es el festival de luces navideñas más grande de México. Por cuarta edición celebramos el Monterrey, como ya se ha vuelto una tradición en nuestra ciudad. Este año con una temática distinta, cada año cambiamos de temática. Siempre prevale este Navidad, pero sumamos un tema adicional y será Navidad en el espacio. Sabemos que el año pasado, por cuestiones de la contingencia sanitaria, no hubo Ustopía. Pero, ¿cuál es la expectativa en cuanto a la asistencia este año? Nosotros, junto con otros compañeros, organizadores y productores de festivales y conciertos, también sufrimos las consecuencias de la pandemia. Y nos fue imposible juntarnos y juntar gente. Hemos aprendido a vivir con este virus y con esta pandemia. Y creo que en festivales al aire libre, pues, aún más es posible. Estamos muy felices de activar la Ustopía de nuevo. Y tenemos una expectativa de muchas familias neolonesas, de muchas familias de fuera de Nuevo León y fuera de México que nos visitan. Siempre conservando el aforo que nos indica la Secretaría de Salud, que al día de hoy es de un 75% de participantes o visitantes de Ustopía. Siendo un total de la edición, última edición, fueron de 600.000 personas en 52 días de festival. Este año, o esta edición, serán 58 días. Va a ser un poco más largo el festival. Y esperamos tener el 75% de este aforo que tenemos. Es decir, ¿de qué fecha a qué fecha estará este festival? Abrimos o encendemos las luces de la Ustopía este jueves 18 de noviembre. Y estaremos abiertos hasta el 16 de enero del 2022. Es decir, casi dos meses enteros de la Ustopía. Solamente los días 24 de diciembre y 31 de diciembre estará cerrado. Pero el resto, todas las temporadas estaremos abiertas para recibir las familias de Monterrey. ¿Qué contempla? ¿De qué consta la Ustopía? Es un festival hecho 100% en México. El gran atractivo de la Ustopía son las figuras y las minas gigantes. Que este año tenemos 200 figuras iluminadas por motivos navideños. Y también figuras con el nuevo tema de esta temporada que es Navidad de Espacio. Y serán cohetes, naves espaciales, marcianos, planetas, estrellas. Además, otras diferentes atracciones como el Castillo del Lago. Que tendrá también una interacción cada hora. La Casa de Santa, el trineo, un túnel mágico tiratorio. Este año tendremos una nueva atracción. Una Rueda de la Fonda, un pino central, el mercado de artesanías como tradicional. Shows de entretenimiento. Cada día habrá al menos dos shows de entretenimiento musical o de talento regional. Área de fútbol. Las figuras que son el gran atractivo se diseñan por diseñadores retremontanos. Pero se manufacturan y se crean por hermanos artesanas de Atlixco Puebla. Que es pueblo mágico. Y están construidas, manufacturadas allá. Y son enviadas allá a Monterrey para todo el disfrute de la comunidad neoliberal. Muy bien, Mauricio. ¿Cuál sería tu mensaje para finalizar esta charla? Asistan, vayan, invitan a sus familias. A mí nada más me gustaría saber por qué decidieron ponerle en esta ocasión Navidad en el espacio. Lo que hacemos son sondeos, sobre todo con niños. De poder hacer unos temas que no les interesan. Y salen varios. Y pensamos que el espacio es un elemento muy interesante. Por eso para los niños. Sentimos que es un tema muy atractivo. Y cada año estaremos cambiando. Muy bien, Mauricio. Pues seguramente en esta edición también Lustopía será tendencia en redes sociales. Cuando todo mundo pone en su fotografía de perfil en Instagram o en Facebook o en Twitter. Alguna fotografía que se haya tomado en esta visita de Lustopía. Esperemos que sí es el festival de las selfies. Esperemos que es el festival de las familias de Monterrey, de Nuevo León. Muchísimas gracias, Mauricio Magdaleno, director del Clúster de Turismo de Nuevo León. Nuevo León en la Hora Nacional. Esta noche en Nuevo León en la Hora Nacional nos da muchísimo gusto saludar a Calimba que nos acompaña en esta emisión, Rosma. Muy buenas noches, Calimba. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Oye, Calimba, ¿cómo es que fuiste convocado para el Festival Internacional Santa Lucía? Me llamaron por teléfono y me preguntaron si quería cantar y yo dije que sí, encantado. Y yo disfrutándolo. Un concierto titulado Hecho en México para el Mundo. Canciones bastante icónicas, canciones importantes. Sabía técnicamente todas, hay dos canciones que no conocía, pero que estoy justamente ya con los ensayos y demás familiarizándome. En este concierto específicamente, ¿cuál fue el desafío principal? Cada género lleva una armonía diferente, cada género se armoniza diferente en realidad. Yo no conocía ese tipo de armonías, hay que estudiarlas para hacerlas correctamente. ¿Cómo te sientes al participar en esta ocasión, pues al lado de la señora Aida Cuevas y también de Eli Guerra? Me siento muy emocionado, las admiro mucho a las dos. Me emocionó y hubo un punto de verdad, lo digo, donde estuve cerca de las lágrimas, porque volver a ver a tu país, volver a ver a los tuyos en las calles emocionados, gritando, coreando, apaudiendo, cantando, disfrutando en familia. Calimba, háblanos de tu nuevo álbum 6PM. Bueno, el nuevo álbum sale en marzo, se llama 6PM, vamos en el tercer sencillo, hemos sacado soft releases, es decir, sencillos que todavía hemos trabajado a través de plataformas nada más sin radio, a través de mostrarlos en mis redes, en mis perfiles, haciendo algunos challenges, pero como para volver a calentar. Estábamos esperando un poquito ese semáforo que gracias a Dios ya se nos dio hace una semana, que es el semáforo verde para regresar a conciertos, que regresen las ferias de pueblo, que regresen los palenques, que regresen los domos, que regresen los auditorios. Y ahora que ya lo tenemos, pues vamos a arrancar en forma para poder hacerle bien ruido tanto al disco como a la gira. La gira 6PM también ya nos pidieron algunos shows. Síganme en mis redes, principalmente en Instagram, que es la red de donde yo los dirigiría a todos lados, es Calimba Oficial, con doble F, o el de La Palomita, el que está ahí. Y ahí les voy a ir poniendo las hechas, pero me emociona mucho. Es un disco de pop urbano, tiene obviamente el toque del dembow, que ahorita está bastante de moda, tiene mucha música negra, es muy tracosivo el dembow, yo lo disfruto muchísimo. Pero eso no significa que hice reggaetón, no me convertí en Maluma, no me convertí en J Balvin, no me convertí en basketball, y sigo siendo Calimba, como en cada año. Mi disco ha tenido funk, R&B, han tenido rock, han tenido rock vintage, han tenido mucho funk, y ahora tiene ese toque. Pero creo que hay una esencia que cada uno de mis discos mantiene, que es lo que hace que sigan sonando a Calimba, y este disco fue la sección. Y estamos ya a unas semanas de sacar el cuarto sencillo, que se llama Sin Sentido, y es muy lindo, es un featuring que ya verán prontito, porque les tengo una sorpresa también al público, está haciendo un featuring espectacular, disfrutándolo mucho. Bueno, pues mándale un mensaje a todos tus fans de acá de Monterrey, que sabemos que son muchos, y que sabemos que te quieren muchísimo acá en nuestra tierra, Calimba. Les mando un abrazo grande, los quiero mucho, y los veo prontito con el Tour 6PM, que de hecho les agradezco, porque este de diciembre ya van a ser dos años que se hizo, y justamente la cerré en Monterrey, dice Monterrey, que haremos, los quiero muchísimo, gracias Monterrey por el cariño siempre, y nos vemos pronto. Calimba, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Nuevo León en la Hora Nacional, te mandamos un abrazo, todo el éxito del mundo, y pues te esperamos próximamente aquí en Monterrey. Igualmente, un abrazo grande y muchas bendiciones. Muchísimas gracias a todos nuestros colaboradores y personas que asistieron hoy a Nuevo León en la Hora Nacional, y por supuesto también a quien hace posible que este espacio pueda llegar hasta todos ustedes. En las Relaciones Públicas, Mario Vasconcelos. Controles Técnicos, Omar Castillo y Alberto Gómez. Gracias, Rosmo Cañas, en la locución. Paco Bernal, producción y locución. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. Y ahora, con el debido respeto, escucharemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. Mexicanos, el grito de guerra, tiene acero, apresar y el brindón. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro, un juicio de guerra. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro, un juicio de guerra. Señor Patria, dulce de guerra, al sonoro, un juicio de guerra, al sonoro, un juicio de guerra, al sonoro, un juicio de guerra. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro, un juicio de guerra. Y reviente en sus centros la tierra, al sonoro, un juicio de guerra. Patria, patria, tus hijos te auguran, exhalar en tus alas, valiente. Patria, patria, las dos león, exhalar en tus alas, valiente. ¡Gracias por ver el video!